Mi casa y yo serviremos a Jehová 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 Y solo aquí Señor Muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos sintonizan a través del Canal 17 o a través de Radio Autista Estamos muy emocionados este día, lunes 26 de julio, mire se nos fue el mes de julio Ya casi llegamos a diciembre, ya huele a panes con pollo, a panes con pavo y el Señor ha sido fiel hasta este día Y bueno, me acompaña mi compañera de fórmula, Vane, buenas tardes Buenas tardes Kevin, muy bien, gracias a Dios Estamos ya en esta última semana del mes de julio, donde quizás lo veíamos muy lejos Pero podemos estar seguras y seguros que como familias en Victoria El Señor ha tenido cuidado de cada una de nosotras Así que en esta noche, como siempre lo hacemos Para poder dar inicio a nuestro culto de familias Vamos a compartirles un texto bíblico Y está en Romanos 12.9 que dice así El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno Qué lindo saber que en cada una de las familias existe ese amor Un amor sin fingimiento, un amor sincero, un amor genuino Para esposos, esposas, hijos, abuelitos y todos los miembros que conforman cada una de nuestras familias como iglesia Así que sean bienvenidos a este espacio Vámonos a un primer momento Pero antes de mencionarlo, tenemos que contarles algo Sí, tenemos una deuda con ustedes Y es que ya tenemos el nombre de la feliz ganadora del ramo de rosas Se recuerda que el lunes anterior estábamos participando para podernos ganar un ramo de rosas Bueno, si usted dejó su comentario, si usted fue de aquellas personas que nos dijo ¿Quién fue el pastor que predicó o la predicadora del Día de las Madres? Pues bueno, su oportunidad llegó y hemos escogido a la ganadora Así que vamos a estarla anunciando a través de nuestro programa Durante el resto del programa, pero usted esté ahí atenta Ya tenemos a esa ganadora Y bueno, vamos como primer punto en esta noche a nuestro tiempo de adoración, de alabanza Y queremos dar la bienvenida al ministerio de alabanza de nuestra iglesia Eres Dios, te levantamos hoy Cantaremos, alabaremos Y jamás nada nos detendrá Eres digno de toda gloria No hay como tú Dios, reyes por siempre Sobre todo Señor Nadie como tú, nadie como tú A ti Por siempre te alabaré Día y noche y gloria yo te daré Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Tu gloria Tu gloria es eterna Tu gloria es eterna sin parar No terminará No terminará La creación hoy te canta Hoy no hay como tú Dios, reinas por siempre Sobre todo Señor Por siempre te alabaré Hermano Y aquí vamos tú Tu gloria es eterna Un saludo Por siempre te alabaré Venció, Cristo venció Venció al diablo en la cruz Venció, Cristo venció Venció a toda potestad Él es Jesús, Hijo de Dios Y en el nadie se puede perder Él dijo que, Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció, Cristo venció Venció al diablo en la cruz Venció, Cristo venció Venció a toda potestad Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo lo que haces, Dios La gloria te daré Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo lo que haces, Dios La gloria te daré A ti, por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Definitivamente, Dios habita en la alabanza Y esto lo dice su palabra Gracias al ministerio de alabanza Por llevarnos en este precioso momento De alabanza y de adoración a nuestro Dios Y bueno, así también tenemos el espacio El más importante El platillo fuerte El plato fuerte para todos Definitivamente para todos Ha llegado el momento de alimentar nuestras vidas A través de la palabra Dice la palabra del Señor Que Él es el verbo Así que lo que vamos a recibir en este momento Es una porción de Jesucristo en nuestras vidas Así es, y queremos dar la bienvenida A nuestra invitada especial En esta noche Que es nuestra hermana Jacqueline Rodríguez Y ella nos visita desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Betel, Maryland Con un tema muy especial en esta noche Y muy específico Que no dudo que Dios hablará a nosotros ¿Cuál es el tema? El tema es dejemos de fingir A veces nosotros fingimos Fingimos ser felices en nuestras redes sociales Fingimos muchas cosas Fingimos tener una vida que no tenemos Que no hay problemas Y todos tenemos problemas No hay que fingir Igualmente es muy importante En todo este tipo de relación humana Tanto esposos, padres e hijos Y todas las relaciones humanas Que usted pueda estar viviendo Es importante el comunicar El hablar No gritar No enojarse Porque eso nos irrita y nos enferma Sino que poder compartir Con esa sinceridad de corazón Así que en esta noche Dejamos con esa palabra del Señor A nuestra hermana Jacqueline Rodríguez Muchas gracias hermano Kevin Muchas gracias hermana Vanessa Les saluda hermana Jacqueline de Rodríguez De Tabernáculo Bíblico Bautista Betel Del estado de Maryland Muy bienvenidos al culto Familias en Victoria Y vamos a leer palabra de Dios En el libro de Romanos Capítulo 13 Versículo 13 y 14 Leemos palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Romanos 13 Versículo 13 y 14 Andemos como de día No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivia No en contiendas Y envidia Si no vestidos Del Señor Jesucristo Y no proveáis Para los deseos De la carne Inclinamos nuestros rostros Oramos Gracias Padre Te damos Por este momento Que tú has proveído Gracias te damos Por el privilegio La oportunidad Gracias le damos Y le pedimos Que sea usted Derramando su Santo Espíritu Sabiduría Que sea su palabra Que llene nuestro corazón Que seas tú Hablando A través de mi persona Y que sea usted Padre bendito Dando ese mensaje Que llegue Hacia nuestro corazón Gracias Padre Por tu palabra Gracias por cada familia Que está sintonizando Gracias le damos Por cada familia Representada En tu nombre En tu nombre Hemos orado Amén Y amén Título de la prédica Dejemos de fingir Y me dirá usted Hermana Jackie Dejemos de fingir Si nuestro Señor Nos está hablando Acá en su palabra En el libro En el libro de Romanos Capítulo 13 Que dejemos todo Que dejemos todo Lo que nos seduce Que la carne Muchas veces Nos traiciona Aquí nos está hablando Que andemos De día Honestamente Y de día Es andar En todo tiempo De día Y de noche Porque muchas veces Nosotros Pretendemos Que no nos van a ver O pretendemos Que vamos a fingir O muchas veces Como familias Nosotros pretendemos De que le vamos A mentir Pero a Dios No le podemos mentir Amados hermanos Si somos una familia En victoria Si somos cristianos Si somos hijos de Dios Nuestro caminar Tiene que ser Rectamente Correctamente Bajo el Espíritu Santo De Dios Dios nos está diciendo De que la glotonería Las borracheras Las lujurias Las lascivias Y toda contienda O envidia No viene de Dios Todas esas cosas Vienen de la carne Todas esas cosas Nos alejan de Dios Todas esas cosas Nos separan De la divinidad De Dios Ahora nuestro Padre Nos dice De que tratemos La manera De estar Encaminados Bajo la dirección Que es Él Que seamos En el capítulo Versículo 14 Nos dice Si no Vestidos del Señor Y no proveáis Para los deseos De la carne Dios nos invita A que nosotros Estemos Bajo su Espíritu Santo Y que nosotros Siempre Nos encaminemos En todo momento Debemos ser Familias auténticas No basadas En rutinas Y hay hermanos Que a veces En su palabra Dios nos habla Y nos dice Que el fariseísmo No es agradable Para Dios Y Dios nos habla Muy fuerte Cuando nos habla Del fariseo Si nosotros Hemos leído Palabra de Dios Hemos visto Que el fariseísmo No va Bajo la voluntad De Dios Es en contra ¿Por qué? Porque sabemos De que a Dios No le agrada Que nosotros Tengamos una doble Personalidad A Dios No le agrada Que tengamos Una doble cara Dios quiere Que seamos Auténticos Y una familia Auténtica Va a ser una familia Que va a ser guiada Por Dios Una familia Que va a transmitir Una familia Que siempre Va a dar lo mejor No para que lo vean Los demás Va a ser una familia Para honrar El nombre de Dios Una familia Para glorificarlo En todo tiempo Y en todo momento Dios no quiere Que seamos rutinarios O muchas veces Nosotros nos volvemos Monótonos Muchas veces Estamos mecanizados Y como familias Cometemos ese error ¿Por qué? Porque muchas veces Llevamos la rutina diaria El trabajo Luego La rutina De la televisión Y luego La rutina Muchas veces De cenar O descansar Y lo menos Que hacemos Es buscar de Dios Eso rutinario Muchas veces Nos absorbe Y máximo A veces En nuestros países Máximo Si vivimos En un país Fuera de acá O acá En El Salvador O en Estados Unidos E Italia Puede ser otro país Internacional Y eso absorbe Tanto Que muchas veces Es eso Lo que nos hace Alejarnos de Dios Porque vivimos Afanosos Vivimos Que hago esto Que hago lo otro Aquí y allá Y lo menos Y lo menos Que hacemos Es buscar de Dios Y lo primero Lo primero Que tenemos Que hacer Siempre Familias Papá Mamá Hijos Tíos Abuelos Lo primero Que tenemos Que hacer Es doblar Nuestras rodillas Clamar Clamar El nombre De Dios Y si tú Comienzas Tu día Siempre Meditando Hablando Con Dios Inspirándote Bajo la presencia De Dios Créeme Que vas a Tu día Va a ser Un día De bendición Un día Victorioso Un día Donde El cansancio Va a estar Pero no Va a ser Más fuerte Porque hay Un Dios Poderoso Grande Un Dios Que te va A dar La fortaleza Un Dios Que te va A guiar Un Dios Que te va A dar Las oportunidades Pero si Nosotros Comenzamos Nuestro día Amados hermanos Lejos de Dios La carga Va a ser Mucho Más fuerte La carga Va a ser Mucho Más pesada Porque cuando Nosotros Nuestro día No está Bajo la voluntad De Dios Y lo primero Que es pensando Haré esto Haré lo otro Iré a trabajar Me voy a preparar Y nos olvidamos De lo principal Que es nuestro Señor Jesucristo Créame Que ahí Ya vino Un día Que nos vamos A sentir Desesperados Y agobiados Vamos a salir De los problemas De las situaciones Pero va a ser Mucho más difícil Con Cristo Las cosas Son más fáciles Porque Dios Siempre tiene La solución A cualquier problema A cualquier situación A cualquier enfermedad Cristo siempre va a estar Presente en tu vida En tu familia Si tú le das El tiempo Y el lugar Que Dios se merece Por eso ahora Dios nos está Invitando A que si nosotros Queremos ser parte De las bendiciones Que Él nos da Y que Él quiere Prepararnos Tantas promesas Divinas Amados hermanos Que hay Y si nosotros Queremos ser parte De esas bendiciones Que vamos a hacer Clamar siempre En nombre de Dios Para ser cristianos Activos Nuestro Señor Jesucristo Él lo que quiere Es que nosotros Testifiquemos Muchas veces Amados hermanos No necesitamos Hablar tanto Para reflejar Lo que Dios Hace en nuestra vida Muchas veces Lo que Nuestros hermanos Nuestras familias Conversos Inconversos Lo primero que van a ver Es nuestro testimonio De vida A veces nosotros Queremos empaparnos Empaparnos Aprender esto Aprender lo otro Si es bueno Prepararnos Pero también No descuidemos No descuidemos La comunión Con Dios Que va transformando Nuestros corazones No debemos De descuidar eso ¿Por qué? Porque si descuidamos Podemos correr El riesgo O el peligro De alejarnos De Dios Sin darnos cuenta Por eso ahora Dios Nos está diciendo Que las acciones Que nosotros Hagamos Lo que Dios Hace en nuestra vida Y ha transformado En nuestra vida Eso es Lo que nos va a hacer Dar un buen testimonio Como familias Como mamá Como papá Como hijos Eso es lo que Dios Quiere Que demos un buen testimonio Como primer punto Amados hermanos Vamos a hablar Del entorno Y para hablar Del entorno Y reforzar la idea Nos vamos Al libro de Proverbios Capítulo 13 Versículo 7 Buscamos En el libro De Proverbios 13 7 Hay quienes Pretenden ser ricos Y no tienen nada Y hay quienes Pretenden ser pobres Y tienen muchas riquezas Vemos acá Que nuestro padre Nos está Dando Algo que nosotros Tenemos que Cuidar Y atesorar Porque no pretendamos Ser ricos Familia Tenemos que aprender A ser ricos Y a distinguir ricos En que Debemos de aspirar Y debemos siempre Enfocarnos En la sabiduría De Dios Pedirle siempre La sabiduría A Dios No pretendamos Aparentar Como familias Muchas veces Pasa Amados hermanos Que como familia Nosotros Pretendemos Ser O dar a conocer Lo que realmente No somos Y eso es lo que Nuestro padre Nos invita Que no fijamos No fijamos ¿Por qué? Porque nosotros No estamos engañando A nadie Nos estamos engañando Lastimosamente Nosotros mismos Nos estamos afectando ¿Por qué? Porque tu corazón No va a tener paz Tu corazón No va a tener Tranquilidad Y muchas veces Se corre el riesgo De decaer Económicamente ¿Por qué? Porque pretendemos Andar en buenos lugares Andar con buena vestimenta Andar con ciertas cosas Que muchas veces Descuidamos Lo más importante Y no priorizamos Muchas veces Descuidamos Los estudios De nuestros hijos Descuidamos Los ahorros El futuro Para nuestros hijos También O muchas veces Descuidamos Cosas que son Primordiales En el hogar En la familia ¿Por qué? Porque pretendemos Aparentar Lo que no somos Muchas veces Caemos en ese error Pero ahora Dios nos invita De que pidamos La sabiduría Y que ya no sigamos Cayendo en ese error Que sigamos Pidamos siempre La sabiduría De Dios Y que nosotros Seamos sabios Al momento De tomar decisiones Porque muchas veces También Se nos ha pasado La factura De que hemos Tomado decisiones Y que si han sido Unas decisiones Que no nos favorecen En nada Y muchas veces Decisiones Amados hermanos Familias Hemos tomado decisiones Que nos arrepentimos ¿Y por qué? Porque hemos Tomado Esas decisiones No con la voluntad De Dios No consultando Con Dios Hemos tomado Esas decisiones Muchas veces Bajo nuestro propio Yo Hemos tomado Las decisiones Y a quien hemos Consultado En última instancia Ha sido a Dios Y muchas veces Pasa Amados hermanos Que decimos Haré esto O haré este proyecto Lo otro Y lo menos Que hacemos Es decirle a Dios Si Él nos da El consentimiento La invitación Es la siguiente Amados hermanos En la palabra De Dios Que Dios Nos dice De que no pretendamos Ser lo que no somos Dios nos invita A que seamos auténticos A que seamos reales ¿Por qué? Porque así nosotros Vamos a tener paz Vamos a tener seguridad Vamos a estar firmes Y no vamos a tener Ese temor De que sí O no vamos a tener El temor Del que dirá Si usted está firme Si usted está seguro De lo que Dios es Y de lo que Dios Ha hecho en su vida No tiene por qué No tiene por qué andar Pretendiendo E igual Familia Si somos una familia Cristiana Si somos una familia Emprendiendo cosas Y todo sea bajo Inspiración de nuestro Señor Jesús Bajo la voluntad de Él Así nosotros Todo va a caminar Correctamente Pero familia No nos detengamos A querer hacer las cosas A nuestra propia manera Porque nos vamos a llevar Desilusiones O nos vamos a llevar Respuestas Que nosotros No vamos a querer Aceptar Muchas veces Nos vamos a llevar Respuestas Que realmente Nos van a doler Dios no quiere Que nosotros Tengamos respuestas Dolorosas Pero a veces Pasa De que tenemos Esas respuestas ¿Sabe por qué? Porque no las hemos Consultado con Dios Por eso es bien necesario Que ahora Todo lo que hagamos Sea bajo la voluntad De Dios Nos dice también Hay quienes Pretenden ser pobres Y tienen muchas riquezas Nos dice también Nos da el consejo Nos da la advertencia Y nos da el consejo Dios es tan bueno Dios es tan fiel Que Él no nos deja a media Él lo dice Todo en su palabra Correctamente Si muchas veces Nosotros nos desviamos O no comprendemos O muchas veces Tenemos Respuestas negativas Es porque nosotros No escudriñamos Las escrituras O no pedimos La sabiduría A Dios Y queremos Hacer las cosas A nuestra manera Nos dice aquí En su palabra De que Muchas veces Se pretende ser pobre Y se tiene mucha riqueza Eso es bien básico Y esencial ¿Por qué? Porque usted va a ser rico En espíritu Rico En comunión Con Dios Y Dios Eso le agrada Que siempre estemos Bajo la inspiración Y la comunión Con Él Que nosotros No lo volvamos Rutinario Dios quiere Que nosotros Seamos activos Dios quiere Que nosotros Seamos emprendedores Dios quiere Que nosotros Como familias Seamos siempre Constantes En la oración Constantes En la perseverancia Constante En la meditación De su palabra Que hablamos Al altares familiares Que siempre Estemos dispuestos A escuchar La voz de Dios Por eso Ahora nosotros Tenemos Que ser Saber distinguir En el entorno Que nosotros Estamos movilizando En el entorno En el que nosotros Nos rodeamos Porque muchas veces Pasamos como familia Momentos difíciles Y eso Es porque No nos hemos Apoyado En Dios Y para poder Solventar Todas esas situaciones Debemos de acudir A Dios Porque la gracia De Dios Si nosotros Acudimos a Dios Si las familias Acuden a Dios Créame amado Hermano Familia De que Dios Va a estar ahí Derramando su gracia Abriendo muchas Puertas de oportunidades Pero es bien necesario Que también vea Su entorno Porque a veces Caemos en el error Perdón Porque decimos Mi amiga Tiene esto Mi amiga Va al restaurante Mi amiga Va al almacén Y nosotros Queremos Llegar al mismo nivel Pero que pasa Que muchas veces Por andar en eso Descuidamos a nuestra familia Muchas veces Nos endeudamos Y el entorno Si es un entorno Que no nos va a hacer crecer Espiritualmente Si es un entorno Que nos va a absorber Y en lugar de hacernos felices Nos va a hacer unas personas Imitadoras Créame lo amado Hermano Que vamos a caer En un grave error Por eso Pidamos a Dios Que sea Él Dándonos un entorno Un ambiente Donde nosotros Podamos crecer Un ambiente Donde usted Va a sentir La comunión Con Dios Cuando Sean esas conversaciones Cuando sean esas reuniones Sea un fluir del Espíritu Que sea Cuando sea una invitación familiar Sea un tema primordial Y principal Hablar siempre de Dios Pero muchas veces Caemos en el error Que vamos a las visitas O a veces Nosotros como familias Cometemos errores Que visitamos A ciertos lugares O familias Y lo menos Que hablamos es de Dios No amado hermano Por eso ahora Dios nos invita Que le pidamos a Él Hay que ser Ricos en Espíritu Hay que ser Ricos en amor Ricos en honestidad Ricos en respeto Ricos en tantos valores Amados hermanos Y en tantas promesas Que Dios nos dice acá No nos sintamos desanimados Al contrario Sintámonos orgullosos De que tenemos Un Padre Que provee Un Padre Que lo da todo Un Padre Que está ahí Para darnos Las fuerzas necesarias Para darnos valentía Que nos da las herramientas Pero que muchas veces No las tenemos ¿Por qué? Porque nos hemos Alejado de Él Tenemos también Tenemos también Que tener la confianza Muchas veces Tenemos cadenas De amargura Muchas veces La falta de perdón Y todo eso Que nos aleja De Dios Muchas veces Todo eso Nos hace Que nosotros Dudemos Y también Debemos de ser Muy sabios Al momento De pedir un consejo Porque caemos en el error Que andamos pidiendo consejo De la amiga Del amigo De la familia De la familia X De la familia tal Pero ¿Sabe qué? Lo último que hacemos Es pedirle el consejo Primeramente A Dios Y a veces Nos dan consejos No idóneos Amados hermanos Muchas veces Recibimos consejos En lugar de alejarnos De que acercarnos a Dios Nos alejan Y muchas veces Esos consejos Que nosotros Queremos escuchar No los escuchamos Pero cuando usted camina Bajo la voluntad de Dios Dios le va a ir dando Las personas idóneas Dios le va a ir dando El entorno Donde Él quiere Que usted camine Estamos en el mundo Nos dice en su palabra Pero no debemos De ser del mundo Eso no quiere decir Amados hermanos Que nos vamos a excluir Y vamos a decir Yo ya no voy Donde la familia tal Porque ellos no No conocen de Dios Al contrario Tenemos que acercarnos A hablarle de Dios Y que Y transmitir Lo que el Espíritu de Dios Ha hecho en nuestra vida No porque nosotros Seamos perfectos No porque nosotros Seamos mejores Sino por la misericordia De Dios Y el amor infinito Que Dios nos tiene A nosotros Porque eso es Lo que Dios hace En nuestra vida Transformarnos Renovarnos Como dicen Una alabanza Muy preciosa Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Así tenemos Que decirle nosotros En esa comunión Con Dios Depositarnos en Él Entregarnos Para con Dios Como segundo punto Amados hermanos Tenemos la autenticidad Y para reforzar Nos vamos al libro De Romanos Capítulo 12 Versículo 9 El amor Sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Nos dice nuestro Señor Nos dice nuestro Señor Jesucristo Que el amor Sea sin fingimiento No finjas Muchas veces Como familias Caemos el error Ya sea la esposa O el esposo A unos hijos Que hay un fingimiento Y el amor Tiene que ser puro Verdadero Sincero Un amor Genuino Un amor Que se sienta Pero a veces Caemos en el error Que es fingido Fingimos amar al esposo Fingimos amar a la esposa O muchas veces Fingimos Nuestras actitudes Frente a los demás No caigamos en ese error Amados hermanos Porque muchas veces Estando en la iglesia ¿Qué pasa Amados hermanos Estando en la iglesia Somos una dulzura Con el hijo Somos una dulzura Con el esposo O puede ser Que el esposo Es una dulzura Con la esposa Pero muchas veces En casa ¿Qué pasa? Llegándose después Del culto Llegándose después De la meditación De la oración Ya comienzan Los problemas No amado hermano Tratemos la manera Que nuestro amor Sea sin fingimiento Si vamos a ser dulces En la iglesia Si vamos a ser amorosos Con nuestros hijos En la iglesia O públicamente También lo seamos En casa No podemos Estar sirviendo A dos dioses Al Dios verdadero Y al Dios del mundo No podemos Agradar A los ojos Del mundo Y no podemos Estar queriendo Agradar A los ojos De Dios ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Nosotros Hacemos las cosas Por apariencia Muchas veces No lo hacemos Porque lo sentimos Sino que lo hacemos Para que los demás Nos vean Y eso es tener Un corazón vacío ¿Por qué? Porque usted No lo está sintiendo O no lo está transmitiendo Por amor Sino que lo está Haciendo O diciendo Por el que dirán Pero ahora Nuestro Señor Nos está invitando A que nosotros Las cosas Las hagamos De diferente manera Como familias Como padres Madres Hijos Hagamos las cosas Con sinceridad Que la sintamos En nuestro corazón Para que cuando nosotros Hagamos las cosas Podamos transmitir Podamos ser Hacedores De la palabra De Dios Que podamos ser También No solo oidores También hacedores Porque es muy importante El testimonio Amados hermanos Muchas veces El testimonio Mueve más que las palabras El testimonio De vida ¿Por qué? Nosotros tenemos Que ser Biblias abiertas En medio del mundo Muchas veces Las personas No van a ver Por cuanto tú sabes De la Biblia Los hermanos Los inconversos Todos van a ver Tu testimonio También de vida Van a ver Como tú Si es necesario Que aprendamos Palabra de Dios Pero que lo que Nosotros hablamos Decimos También sea reflejado En nuestra vida Por eso debemos De ser auténticos Porque ¿Qué pasa Si nosotros Hablamos bonito Hablamos Y damos un bello Mensaje De la palabra De Dios Pero que pasa Si los vecinos Al llegar De la iglesia Escuchan pleitos Escuchan gritos Escuchan desorden Ven una Desorganizados Perdón En el hogar ¿Qué pasa Si nos ven así? Va a ver Que no van a creer En nosotros Van a decir La familia Viene de la iglesia Pero no refleja Lo que aprende Entonces Entonces Dígame usted Dígame Amados hermanos ¿Será eso Un testimonio? ¿O los hermanos Van a querer Ir a la iglesia? No ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van a Desanimarse Y muchas veces Se han oído Comentarios En los que se dice Para ser Como la familia Mejor no Mejor me quedo En casa Mejor me quedo Acá Pero La invitación Es esa Que nosotros Seamos luz Que la luz Que Cristo pone En nuestro corazón La transmitamos Y la irradiemos Para glorificarle Y honrarle A él Por eso Él nos invita A que seamos Auténticos Que la vida Que nosotros Tenemos Lo nosotros Reflejamos Lo que hay En nuestro corazón Y que no tengamos Ese temor De dejar Nuestra manera De ser Muchas veces Nosotros Tenemos un método De familia Procedimientos De familia Y muchas veces Tenemos nuestra manera De ser Como familia Pero la invitación Ahora es que no Tengamos temor A emprender algo nuevo Bajo la voluntad De nuestro Señor Jesucristo Porque muchas veces Nos acomodamos Muchas veces Decimos Ya no quiero Yo tiempo atrás Estuve en la iglesia Pero tuve problemas Y ahora ya estoy Aquí en casa Y ya me quedé Ya me acomodé No Ahora Dios Le invita A que emprendamos Nuevamente Dios invita A que esos vacíos Ya sean llenados Bajo el Espíritu Santo Ya no seamos Corazones vacíos Que seamos Corazones fervientes Dios quiere Que nosotros Seamos originales Dios no quiere Que vivamos Por apariencia Porque esa apariencia Nos da un vacío En nuestro corazón Un ejemplo Es cuando muchas veces Verdad Nos convertimos Muchas veces La pasa en Nosotros Las mujeres Nos volvemos Plásticas Muchas veces Nosotros Nos volvemos Que todo acril Que las uñas acrílicas Que las pestañas Que las bases Que nuestra vestimenta Que nos mandamos A poner por acá Que nos quitamos Por acá Y todo eso Verdad Es una apariencia Y muchas veces Invertimos tanto En eso Y eso No nos va No nos va a traer Nada Claro Nuestro Padre Dios Nos invita Que nos arreglemos Igual los hombres Muchas veces Va al gimnasio Quiere estar En forma Que se pone Tantas cosas Para verse mejor Pero se descuida De los hijos O a veces Los hijos Están en las tabletas Están en las redes sociales Y para que no moleste A papá Mamá Y cada quien En su mundo Que se hace Hijo en la tableta Mamá Este haciéndose La cirugía Papá en el gimnasio Y eso Hace que el hogar Se vuelva Un hogar No cristiano Un hogar Lejos de Dios Porque estamos Enfocados más En la carne Más En lo del mundo Pero Nuestro espíritu Está pobre Nuestro espíritu Se está debilitando ¿Por qué? Porque no se está Fortaleciendo En las bases No se está fortaleciendo De palabra de Dios No está teniendo Comunión con Dios Y los altares Familiares Se van decayendo Por eso ahora Dios nos invita A que tratemos La manera De ser cada día Más cuidadosos En acercarnos A él Y que no descuidemos A nuestra familia Por darnos Ciertos lujos Seamos muy cuidadosos Amados hermanos Porque si nosotros Descuidamos A la familia Por darme El lujo Eso ya no es Bueno Eso ya no es Agradable Y eso nos puede Traer Una Grave respuesta Porque a veces Nosotros Venimos Y nos quejamos ¿Por qué mi hijo Se vuelve rebelde? ¿Por qué mi hija Se fue de casa? ¿Por qué mi esposo Ya no está conmigo? ¿O por qué mi esposa Me dejó? Es por lo mismo Porque el afán El afán Nos absorbió ¿Y qué nos dejó? Un corazón vacío Entonces ahora La invitación Es de que Emprendamos Acerquémonos A Dios Porque Dios Quiere que nosotros Estemos en movimiento Dios no es Un Dios Que va a estar Allí Fijamente Dios Él está siempre En movimiento Y quiere que nos Movamos con Él A ser originales Dios quiere que Así como Él Está siempre activo Nosotros también Estemos activos Pero activos Siempre Bajo la cobertura De Él Siempre Sin descuidar Todo aquello ¿Verdad? Sin descuidar Lo que nos acerca A Él La comunión Como tercer punto Amados hermanos Tenemos Que el Espíritu Santo Debe de fluir Y para reforzar La idea Nos vamos Al libro de San Juan Capítulo 4 Versículo 24 Dios es Espíritu Y los que le adoran En Espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Vemos acá Preciosa palabra De Dios Dios es Espíritu Y Él quiere Que le adoremos En Espíritu Y en verdad Muy bonito Como nos dice acá Pero para comprender Tenemos que ser Verdaderos adoradores No podemos estar Amando al mundo Y amando a Dios No se puede Amado hermano Si usted ama a Dios Va a disfrutar De lo que Dios Le pone acá En el mundo Y lo que Dios Le pone acá En el mundo Va a ser paz Alegría Los frutos Del Espíritu Santo Amor Paciencia Y es como Dios Quiere que nosotros Como familias Seamos verdaderos Adoradores Muchas veces Nosotros hemos decaído Con esta enfermedad De COVID ¿Qué pasó? Dios nos dio la oportunidad De convivir como familia Dios nos da la oportunidad De tener más comunión Con Él Pero muchas veces pasó De que vino el enfriamiento Le pusimos más mente A la enfermedad Más mente A las noticias Más mente Al que dirán Más mente A otras cosas Menos a Dios Y eso es lo que Dios Nos quiere Dios nos envía Siempre señales Dios nos envía Para que nosotros Tratemos la manera De acercarnos Él nos enamora Tanto Amados hermanos Él nos da La naturaleza Él nos da La creación Él nos da Tantas bendiciones Y muchas veces Nosotros como familia Como cristianos Pasamos desapercibidos Muchas veces Que viene Le ponemos más mente A la queja Le ponemos más mente A la enfermedad Le ponemos más mente A los problemas Y lo que menos Menos nosotros hacemos Es agradecer a Dios Muchas veces Nos volvemos Familias y cristianos Desagradecidos ¿Sabe por qué? Porque no valoramos Lo que Dios hace En nuestra vida Amado hermano Amada familia El hecho de ver A su hijo crecer De ver a su hija crecer El hecho de ver A su esposo Con salud O a su esposa Saludable Preparándole una comidita Es una bendición enorme Ahí es donde usted Debe de valorar Cada día Todo lo que Dios hace Y el Espíritu Santo De Dios Que siempre nos mantiene Conectados Positivos Él siempre nos da La capacidad Nos da la capacidad Para que nosotros Tengamos el discernimiento Y esa capacidad Que Dios nos da Es para que seamos Auténticos No fingidos Que tengamos La verdadera certeza De que somos Hijos de Dios Y seamos Unas familias Victoriosas Unas familias Llenas de amor Unas familias Que vamos a transmitir No familias Que vamos a estar Estáticas Sino familias Emprendedoras Familias activas Pero siempre Bajo la cobertura De nuestro Padre Dios Y su Santo Espíritu Porque Él nos dice En Lamentaciones 3.23 Nuevas son Cada mañana Grande Es su fidelidad No olvidemos Familia Mentalicémonos Y vivamos Esa promesa Viva Esa promesa Y tantas promesas Lindas que hay Que nuestro Padre Dios Nos enamora Y nos habla en su palabra Muchas veces No las conocemos Porque no leemos Pero vivámoslo Cada mañana Es una oportunidad Familia Cristiano Papá Mamá Hijo Tú que estás Sintonizando Cada mañana Es una oportunidad Nuevas son Cada mañana Grande es su fidelidad Vamos a inclinar Nuestro rostro No sin antes Hacer la invitación A nuestros hermanos Que aún no han recibido A Cristo Que prepares Tu corazón Que seas tú Llenando Y abriendo Ese corazón Que el mensaje Ha llegado A tu corazón Queremos que seas Parte De la Iglesia De Cristo Queremos que Inclinamos Nuestro rostro Y oramos Señor Jesús Yo te recibo Hoy Como mi único Y suficiente Salvador Personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias Soy al Padre Por haber enviado Porque tú Porque tú has permitido Que estemos acá Porque sabemos Que tú eres grande Tú eres bueno Tú eres fiel Por eso ahora Te pedimos Que nos ayudes A que ya nos fijamos Que nos ayudes A que seamos Familias auténticas A que nuestro entorno Sanándonos De tu Espíritu Nombre sea Para honrarte Porque tú eres grande Tú eres maravilloso En el nombre de Jesús Hemos orado Amén Y amén Un muy fuerte abrazo De nuestro Señor Jesucristo Que Dios me le bendiga Amén La palabra del Señor Ha sido muy importante Para nosotros esta noche Y agradecemos A nuestra hermana Jacqueline Rodríguez Por haber presentado El Evangelio de Cristo De esta forma Ya que hemos aprendido mucho Dejemos de fingir Ha sido el tema En esta noche Y la bendecimos A nuestra hermana Rodríguez Y bueno Después de ese plato fuerte Después de esa comida Tan deliciosa El Señor nos va a permitir En esta noche Poder escuchar Las obras que Él hace En la vida de todo aquel Que le cree a Él Porque Dios sigue siendo El mismo Amados hermanos Si usted que está ahí En casa Como familia Y dice Bueno a todos les responde Menos a mí No es cierto Esas son ideas Que el enemigo Le pone en su mente Pero en la palabra Del Señor dice Que todos lo podemos En Cristo Porque Él nos fortalece Madre que está desanimada Padre que está preocupado Hijos que están también Enojados o desesperados El Señor sí responde Y es por ello Que damos En nuestro corazón Con agradecimiento La bienvenida A nuestros hermanos Que nos van a compartir En este espacio De testimonios Igualmente en esa bella oración Tenemos a alguien muy especial Claro que sí Tenemos a nuestra hermana Patricia López Bertrán Quien nos estará llevando Por un momento de oración Y ministración Muy importante En nuestras vidas Luego de edificarnos Con estos testimonios Poder tener un momento De oración Para llevar Nuestras peticiones A los pies de Jesús Para poner en sus manos Todo aquello Que nos acoge Que nos acongoja Aquello que nos tiene preocupados Pues el Señor Es la solución Y recuerde Que nuestro Dios Es el mismo Dios De las maravillas Del Antiguo Testamento Donde abrió el Marroco Donde pues Sacó al pueblo de Israel Con vida Y Se imagina ese poderío Tan hermoso Y nosotros muchas veces Lo hacemos así de pequeño Pero Él es inmenso Y Él es grande En misericordia Y grande en su amor Así que vamos a este espacio Y pongamos atención Dios les bendiga hermanos Mi nombre es Lilian Quintanilla Hoy quiero darle la honra Y la gloria A nuestro Señor Y poder compartir con ustedes Este precioso testimonio Que el Señor me dio La victoria Bueno En el 2014 Me detectaron cáncer de tiroides En ese momento Yo lo que hice Fue tomarme de las manos De Dios Y dije No sé cuánto tiempo Tengo que esperar Pero tú me darás la victoria Y no me solté Y no me solté de las manos De Él Y dije También Esta enfermedad No es de muerte Sino para la gloria Y honra De Dios Mi trabajo solamente es creer En el 2014 En este mismo 2014 Me operaron Y el diagnóstico salió Que era cáncer de tiroides Pero los momentos más difíciles Fueron cuando me aislaron Que me tenían que poner el tratamiento Que conlleva este tipo de cáncer Que es el tratamiento De yodo radioactivo Cuando ponen ese tipo de tratamiento Hay que alejarse lo más que se pueda De todas las personas Incluso me alejaron de mi familia Pero yo dije No voy a estar sola No voy a estar sola En esos momentos Me dediqué A cantar alabanzas Me acordé lo que hizo Pablo y Silas En esos momentos Que cantaban alabanzas A nuestro Señor Y así se sentían felices Bueno Después Luego que pasé ese tratamiento Me sacaron Me tuvieron ocho días aisladas Luego me sacaron Fui a la casa Estar aislada Por quince días más Hasta que ya El yodo radioactivo Había salido Pero lo que les quiero contar Es de que Aparte de que Yo pasé aislada En ese En ese En ese Cuartito Solo Con mi Señor Jesucristo Yo pasaba Solamente Cantando alabanzas Y chupando limones Hermano Porque ese era el tratamiento Que yo tenía que hacer Porque La mandíbula Con el yodo radioactivo La mandíbula Se me trababan Y no podía Ni siquiera hablar Ni 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 Pero yo trataba La manera de cantar alabanzas Y yo dije Y mi trabajo es creer Y me aferré a eso Y bueno Luego después Salí de ese ingreso Y me diagnosticaron Quistes en los ovarios Hermano Bueno Y no me podían operar Porque mi proceso De la tiroides No estaba bien compensada Y eso es bien complicado Luego Cuando ya Fui a la primera consulta De los Quistes de los ovarios Que a mi primera operación Me la suspendieron Por el mismo proceso Bueno A la tercera vez Me operaron Y A la tercera vez Me operaron Pero yo Cuando me suspendían Esas operaciones En ese momento Yo llegaba Y me abría la Biblia En ese momento Que llegaba a la casa Y me salía El versículo Que yo me he ferrado A ellos A ese versículo Que dice Jeremías 40 31 Que dice Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán Alas como las águilas Caminarán Y no se cansarán Correrán Y no se fatigarán Y también Dije Lo que me Lo que me llenaba Que Ese versículo Que dice también Esta enfermedad No es de muerte Sino para La gloria Y honra De Dios Bueno pero Ayer Ayer A las 10 y media De la mañana Yo Fui a la consulta Y me dieron Una buena noticia Que esto Me llenó De gozo Yo dije La fortaleza El gozo Del Señor Mi fortaleza Es Y me dijeron De que Que todos Los chequeos Porque cuando A uno Le pone Le sale con cáncer De tiroides Le tienen que dar Es un tratamiento Que se llama Yodo radioactivo Pero a mí Me hacían Cada cierto tiempo Cada tres meses Me hacían ese examen Que se llama Tiroglobulina Y como yo siempre Estaba agarrada De las manos De Dios Ese examen Siempre me salía Limpio Limpio Y me decía La doctora Si hay buena señal Esa buena señal Cuando ese examen Está saliendo limpio Cada vez Me decía Bueno pero Después de esperar Siete largos años Con la fe Bien activada Ayer a las diez y media De la mañana Yo tuve El control Y la doctora Lo primero que me dijo Señora Le tengo buenas noticias Usted Ya lleva De cinco a siete años Me dijo De llevar De estar Que este examen Que se llama Tiroglobulina Vaya saliendo bien Me dijo Usted ya puede ser Declarada sana Y yo dije Gloria a Dios Yo sé que tú Me ibas a dar La victoria Señor Por eso El día de hoy Estoy dando este testimonio Yo no podía esperar más En glorificar El nombre del Señor Y ver las maravillas Que Dios ha hecho en mí Y Él se ha manifestado En mí Dios es grande Dios es fiel Hay que confiar Y aferrarse a Él Y ser Tener una actitud Porque yo eso Es lo que tomé Una actitud Bien positiva Y dije El Señor Va a estar conmigo Y créame Que en el peor proceso Yo no le andaba Contando nada A nadie Solamente a Dios Y mi familia Que sabía Yo sé que tú Me ibas a dar La victoria Señor Dios les bendiga Hermanos Mi testimonio Es de sanidad De COVID En mi papá Y en mi hijo Hace un año Mi papá Presentó Síntomas de COVID A los cuatro días Que tenía De estar con Los síntomas En casa Al caminar Del cuarto Hacia la sala Él no podía respirar Le faltaba La respiración Eso nos preocupó Mucho Porque él nunca Había padecido De algo similar Lo llevamos Al hospital Nosotros vivimos En Santa Tecla Fuimos a cinco Unidades De salud Y en ningún lugar Nos lo atendían Porque todos Estaban saturados Estábamos preocupados Y pues por la gracia De Dios Un familiar Nos comunicó Con nosotros Y nos dijo De una clínica En el que Él había sido Atendido Llamamos Y había solamente Un cupo Para una persona Que pudiera ser Ingresada En ese lugar Y pues gracias a Dios Recibieron a mi papá Y le dieron el tratamiento Porque él necesitaba oxígeno Empezamos a orar Por la salud de él Y necesitó oxígeno Únicamente cuatro días Él fue progresando Su salud Cada día Iba mejor Nosotros le pedíamos A Dios Porque aparte del COVID A él le detectaron Que tenía salmonella Entonces Las dos cosas Le estaban complicando La salud Y era una oración Constante Que teníamos En casa Hacíamos altares Familiares Todos los días Para pedir Por la salud De mi papá Por la gracia de Dios Mi papá Se recuperó De ambas enfermedades Tanto del COVID Como de la salmonella A los días Mi hijo Presentó síntomas Con fiebres Igual Pues como ya teníamos El antecedente De mi papá Lo primero que pensamos Que era el COVID Llevamos el tratamiento En casa Junto con un pediatra Pero conforme Iban pasando Los días La salud del niño Iba empeorando Se iba deteriorando Cada día Hasta que Lo tuve que llevar Al hospital Porque él ya estaba Deshidratado Ese día Al hacerle los exámenes Me dijeron Que el niño Tenía El síndrome Inflamatorio Multisistémico Por COVID Eso había hecho Que la presión arterial Se le bajara Que el potasio Le llegara a uno Y la glucosa Se le había elevado A más de 200 Ya el niño Ya no se movía Ya estaba hinchado Porque estaba Reteniendo Demasiados líquidos Empezamos a orar Porque también Le afectó Su corazón Las arterias Coronarias Las tenía Dilatadas Le dieron El tratamiento Lo dejaron Ingresado Estuvimos en el Área de COVID Del hospital Bloom Cuatro días También Y luego Fue atendido Por un cardiólogo El cardiólogo Me dijo Que su corazón Le bombeaba Únicamente En un 44% Que tenía Que estar Preparada Porque el niño Podía sufrir Un infarto Para mí Que como madre Que me dijera Eso el doctor Me fui devastada Ese día En mi casa Pero teníamos La fe puesta En Dios Orábamos Y lo puse En las manos De Dios Que fuera Su voluntad Dios Nos contestó El milagro Porque a la semana Que yo llevé Al niño nuevamente Al cardiólogo Él me dijo Que había sido Otro niño El que le llevaba Que no era El mismo niño Que yo le había llevado La semana anterior Porque su corazón Había mejorado Y me dijo Que él no creía Que fuera la medicina La que había hecho Que el niño mejorara Y yo sabía Que no era la medicina Dios estaba contestando El milagro En la salud De mi hijo Por la gracia de Dios El niño Se recuperó Completamente No le quedaron Secuelas En su corazón Y pues Nuestra familia Sigue completa A mi mamá Posteriormente Igual le dio COVID Gracias a Dios Fue asintomática Y en mi caso Dios me dio La fuerza Para no contagiarme O si me contagie Pues pude No tuve síntomas Para poder ayudar A mi familia Y esto sea Para la gloria Y honra De nuestro Señor Jesucristo Ha sido un tema Muy interesante Especialmente Para nosotras Las mujeres Es por eso Que es importante Que aún Esos fingimientos Esas inseguridades Se las pongamos Al Señor Se las llevemos A él En oración Para que aprendamos A caminar Íntegramente Y con honestidad No solo Para los de afuera Sino también Para nosotras Y nosotros mismos Es importante En Apocalipsis Él dice A las siete iglesias Yo conozco Tus obras Y por más Que queramos Ocultar Lo que está sucediendo En nosotros O alrededor Nuestro Dios conoce Nuestros corazones Tenemos que aprender A ser sinceras Sinceros Con nosotros mismos Porque Dios Conoce Esa profundidad Que nadie ve Inclinemos Nuestro rostro Vamos a orar Padre celestial A esta hora Venimos ante ti En familia Señor Con nuestras peticiones Del de lo más profundo De nuestro corazón Sabemos Señor Que hay cosas Que no le hemos contado A nadie Y que fingimos Que todo camina Y marcha bien Mas sin embargo Tú conoces Nuestras obras Tú conoces Nuestro interior Y por eso Queremos pedirte Perdón Porque queremos Hacer un compromiso Contigo Jesús bendito De caminar En honestidad Hacia ti Hacia nosotros mismos Y hacia los que nos rodean A no quedarnos callados Cuando hay necesidad De hablar De solucionar Ciertos problemas Que nos están atormentando Especialmente Señor Nosotras las mujeres Aquellas mujeres casadas Que han guardado Tanto en sus corazones Que ha dado como fruto La amargura La incertidumbre La tristeza La depresión Mas sin embargo Sabemos Que tu presencia Nos ilumina Desde nuestro interior Para aprender A tener seguridad En nosotros mismos Y traerte Estas peticiones Traerte estos problemas Estas aflicciones Desde lo más Íntimo De nuestro ser Oramos Señor Por aquella mujer Que está sufriendo En silencio Por aquel hombre Que por el amor Que le tiene a su esposa A sus hijos No habla Para no ofender Sabiendo Que tú nos iluminas A través de tu palabra Y que a veces Eso no es una ofensa Sino entendiendo Que es necesario Que saquemos Todo lo que tenemos Dentro Y podamos Platicar Y arreglar Los problemas Los unos Con los otros Oramos Por cada familia Conectada En esta preciosa Noche de lunes Por cada familia Que tiene sus problemas Por aquella Que llora En silencio Por aquel Que tal vez Se queja O que gime En silencio Señor Para que tú Nos des el valor De poder hablar Siempre bajo La sombra De tu palabra Y poder arreglar Las situaciones Que nos están dañando Bendícenos pues El resto de la noche Este inicio De semana Que cada hombre Cada mujer Joven Señorita Niño Niña Pueda tener acceso A escuchar tu palabra Y a caminar En integridad Y honestidad Hemos orado pues En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias A nuestra hermana Patricia López Bertrán Por llevarnos En ese momento De ministración Y oración Y gracias A todos nuestros hermanos Que con valentía Nos cuentan Lo que el Señor Hizo en sus vidas Y bueno Ha llegado un momento En que a mí me gusta Esta palabra De enriquecer Nuestros conocimientos Así es De pues crecer Un poquito más En alguna ciencia Y bueno Para esta noche Tenemos La miopía Ese es el tema De esta noche En nuestra cápsula Así como nosotros Nos enriquecemos Nuestros El área espiritual De nuestra vida También debemos De tener ese conocimiento De manera general Y poder En esta noche Atención A esta cápsula Que se hablará Cerca de la miopía Usted usa lentes Hermano Kevin Si Y porque no se los pone Si me los pongo Si me los pongo Pero no tengo miopía Ah Perfecto Y ahora Nos está acompañando El doctor Roberto García Quien es oftalmólogo Y nos hablará Acerca de este tema Muy importante ¿Qué tal hermanos? Les saluda El doctor Roberto García Cirujano oftalmólogo De Policlínica de Ojos Como siempre Es un placer Estarlos Recomendando No aconsejando Sino recomendando Acerca de los cuidados De nuestros ojitos En esta ocasión Vamos a hablar Acerca de la miopía La cual es considerada Una de las principales Causas de consulta Oftalmológica Y la más frecuente Causa Por la cual Una persona Utiliza lentes Es decir Es el más común De los signos O de los vicios De refracción La miopía Consiste básicamente En que la córnea Que es la estructura Transparente De nuestro ojo Que se encuentra Por delante De lo cafecito Lo verde o azul Llamado iris Pues este tejido Transparente Llamado córnea Que debe tener Una curvatura Regular Como es transparente No lo vemos Esa curvatura Es demasiado pronunciada Volviendo el ojo Un poquito más largo Significa que entonces Esa curvatura Es como más puntudita Dicho así A los salvadoreños Entonces el paciente No enfoca su imagen Sobre la retina Que es la parte Más posterior Del ojito Entonces Como no cae Sobre esa pantalla Que se llama retina Sino que cae Por delante El paciente Hace el movimiento Así como haciéndose Hacia adelante O entrecerrando los ojos Intentando capturar Esa imagen Obviamente Pues no mejora O puede mejorar Pero dependiendo De la graduación Únicamente en graduaciones Bajitas Pero si la graduación Es intermedia O es alta No le va a mejorar La visión En este tipo de casos Es importante consultar Con un médico oftalmólogo Quien le va a indicar El tratamiento adecuado El diagnóstico Lo hacemos A través de un examen Oftalmológico completo Evaluando las estructuras De la superficie ocular Los párpados La córnea El iris Y sobre todo También el cristalino Y la retina Realizamos un examen De la agudeza visual Por separado Eso significa Que primero vemos Cómo mira con el ojo derecho Luego evaluamos El ojo izquierdo Los exámenes de la vista No se deben hacer Con los dos ojitos abiertos Porque uno Usualmente Mira más que el otro Y entonces Podemos engañarnos O podemos confundirnos Un ojo podría estar Casi ciego Y no nos damos cuenta De hecho La mayoría de personas Que tienen problemas En un solo ojo Llegan a la vida adulta Sin percatarse Que con ese ojo Miran bien poquito Por lo tanto El examen se hace Por individual Ocluimos Con nuestro equipo Oftalmológico Y presentamos Las letras Llamadas optotipos Que vienen En diferentes formas Pueden ser letras Pueden ser números O pueden ser Algunos dibujos O algunas figuritas Dependiendo De la edad Del paciente Y posteriormente Se le van presentando Y a través De nuestro equipo Computarizado Determinamos La graduación En caso De necesitar lentes Se va corrigiendo Con el lente Ese mismo ojito derecho Una vez Logramos El máximo de visión Que se llama 20-20 Ocluimos el ojo derecho Y posteriormente Evaluamos el ojito izquierdo De la misma manera Y así Es como Logramos determinar La graduación Que tiene una persona Los tratamientos No siempre son Con anteojos Básicamente La manera En la cual Se trata la miopía Es de tres formas La más frecuente Más común Más económica Y más práctica Por supuesto Son las gafas O los anteojos Que a algunas personas Les gustan Y a otras no Existe también Otro tratamiento A través de los lentes De contacto Que generalmente Lo indicamos En graduaciones intermedias O graduaciones altas Por supuesto La persona Que utiliza Lente de contacto Debe seguir Unas medidas higiénicas Bastante estrictas Y tener Los cuidados Que el médico Le va a indicar Porque puede terminar Siendo peor El remedio Que la enfermedad Ya que el uso Inadecuado De lentes de contacto Puede provocar Infecciones O alteraciones Sobre la superficie Del ojo Provocando incluso Infecciones internas O cicatrices Sobre la córnea Que le pueden robar De manera permanente La visión A un paciente Así que debe ser Su uso Con responsabilidad Los anteojos Y los lentes De contacto Únicamente mejoran La visión del paciente Mientras se los está Poniendo Pero cuando se los quita Vuelve a ver borroso Como cuando hace frío Usted se pone un suéter Pero al quitárselo Regresa el frío La única forma En la cual la miopía Se corrige De manera permanente Es a través De una cirugía Con láser El equipo Se llama Eximer Láser Y el procedimiento Se llama LASIC O PRK Es una cirugía Que demora Más o menos Unos 15 minutos Ambos ojos Y el tiempo De láser Puede demorar Más o menos Entre 20 Y 40 segundos Por supuesto No todos los pacientes Son candidatos A la cirugía De miopía Debe tener más de 17 años Y menos de 40 Y evaluar La condición De su córnea Con un examen Llamado Paquimetría Y topografía Si es candidato Se puede operar Y si no es candidato No debe operarse Recuerde lo que siempre Le decimos Consultar con un médico Ostalmólogo Al menos una vez al año Y los niños Desde que comienzan Su vida escolar Más o menos A los 5 o 6 años Los esperamos a todos En Policlínica de Ojos Nos encontramos Estos ubicados En la 11 calle Poniente Número 4132 De la Colonia Escalón A pocos pasos Del Tabernáculo Central Nuestro call center Es 2519-4949 Y puede tener Más información De nuestra clínica En Facebook E Instagram Estamos como Policlínica de Ojos Y recuerde Lo que siempre le decimos Cuide sus ojos Ahora Porque mañana Puede ser muy tarde Y no importa Lo grave que sea Su enfermedad De los ojos O de cualquier parte Del cuerpo La última palabra No la tiene el doctor La última palabra La tiene nuestro Señor Jesucristo Crea en él Confía en él Y su vida Será mejor Hasta la próxima Damos gracias al doctor Roberto García Por ayudarnos A enriquecer Nuestro conocimiento A crecer Un poquito más Y a saber Que el cuidado De nuestros ojos Es muy importante Y pues Es importante También identificar Si tenemos Miopía Y hacernos Los exámenes Respectivos Y bueno Hemos llegado Al final Pero no queremos Terminar Sin antes Anunciar A la ganadora Del ramo de rosas Y bueno Hermana Que suenen los tampores En este momento Yo tengo el comentario Aquí De la hermana Y dice De la siguiente forma Buenas noches hermanos El pastor El pastor Que predicó El día de las madres Fue el pastor Elmermerlo Del tabernáculo De Hilo Pango Muy bien Espero ganarme Las rosas Para mi abuelita Y darle Una sorpresa Bendiciones Que linda Vamos a darle Un aplauso Si claro que si Pero usted Usted que precisamente Recuerda Las palabras exactas Que puso En una publicación De Facebook Bueno Usted es la ganadora Decimos ya A la cuenta de tres Uno Dos Tres Cristia Aguilar Un aplauso A la hermana Cristia Muchas felicidades Mi hermana Cristia Usted es la feliz ganadora Y queremos Anunciarle Que puede retirar Su ramo de rosas Durante Los cultos Del próximo domingo En la cabina De Radio Bautista Ahí le estará esperando Este bello ramo De rosas Precioso Para su abuelita Pero queremos pedirle Algo a la hermana Cristia Que nos pueda mandar Una foto Cuando esté ahí Con su abuelita Y que esa sonrisa Para que nosotros Nos sintamos así Bendestidos Con cada uno De ustedes Así Muchas felicidades Claro que sí Y bueno Hoy sí Podemos pasar A los anuncios Y llegamos a la parte Que no nos gusta Hermano Es el final De este programa Y bueno Si no queremos irnos Sin antes Anunciarle un par de cosas Lo primero Es que La iglesia Ha intensificado Los temas De bioseguridad Estamos dejando Dos espacios Entre cada persona A no ser Que usted sea Del mismo Clúster familiar Y también Suministrando De igual forma El alcohol gel Como siempre se ha hecho Tomando temperaturas Si usted se siente mal O tiene síntomas De gripe Pues le vamos a pedir De favor Que no asista A los cultos De su iglesia Por el hecho De que debemos De cuidarnos todos Y no confiarnos Yo sé que A muchos Gracias a Dios Ya nos pusieron Ya nos colocaron Una segunda dosis De la vacuna Pero muchas personas Están confiando por ello No es que no No le vaya a dar Sino que Lo que hace la vacuna Es reducir Esos síntomas Pero por favor Sigamos cuidándonos La mascarilla Es muy importante Hemos visto Este de que quizás Hay personas Tal vez no aquí En nuestra iglesia Pero fuera de ella Pero no hace No está de más Poderlo mencionar Que la mascarilla Debe de cubrir Su nariz No abajo de su nariz Sino que tener Esos cuidados Dios nos cuida Principalmente Eso lo sabemos Y estamos seguros Pero también Él nos pide Ser prudentes Y hacer nuestra parte Y queremos mencionarles Nuestros cultos presenciales Bendecimos Antes de mencionar Bendecimos la vida De todos nuestros hermanos Y familias Que este día Estuvieron en ayuno Y en oración Dios responde Amados Así que les esperamos Los viernes En nuestro culto presencial Para que compartan Sus testimonios Ahora bien Miércoles A las 6 de la mañana Amaneciendo con Dios Nuestro culto presencial El mismo miércoles A las 6 de la tarde Nuestro culto de noche De amigos Y los días viernes Hermano Kevin Los días viernes Los días viernes Tenemos nuestro culto De fe y milagros A las 6 de la tarde No se lo puede perder También tenemos Los sábados Sí, jóvenes Culto de jóvenes En victoria A las 9 de la mañana En la capilla Del edificio Gamaliel Así que no se lo puede perder Y bueno El domingo Su palabra La que dice Tenemos la magna celebración Tenemos lo más grande Que es Diferentes celebraciones Durante todo el día Dedíquele el domingo Al señor Hermana Comenzamos al partir De las 7 de la mañana Luego a las 9 de la mañana Otro servicio A las 11 de la mañana Y por la tarde A las 3 Y sin antes recordarle También que Durante toda la semana 24 horas al día Estamos en la señal De Radio Bautista Y del canal 17 Taber TV Así que no se lo puede perder También tenemos Nuestras plataformas digitales De lunes a sábado A las 6 de la tarde Pueden Estar al pendiente De nuestros cultos De la señal De nuestros cultos De todo lo que se transmite A través de nuestras redes sociales Igualmente En esos medios de comunicación ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Nunca regresa vacía Siempre hay palabra del señor Así que en esta noche Vamos a despedirnos Con una oración No falta nada más ¿No verdad? No Vamos a orar ahí Donde usted se encuentra Padre le damos gracias En esta noche señor Porque usted nos permite Estar reunidos en casa señor Quizás muchos están en el tráfico Pero pedimos que tú bendigas A cada uno De esas familias señor Que han estado pendientes De tu palabra Que han estado pendientes Y atentos A esos testimonios A esa oración señor A esa alabanza Pedimos de una manera Muy especial señor Que tú seas sorprendiéndoles De una manera maravillosa En estos días Que cada uno De los que tengan peticiones Dentro de su corazón señor Seas tú respondiendo Conforme a tu voluntad Y conforme a tus propósitos Padre celestial Cubrimos con tu sangre poderosa Cada una de esas familias señor Por nombres Por apellidos Que tú les conoces Tan delicadamente señor Así mismo Pedimos una bendición Señor especial Para nuestra iglesia Señor Para nuestro pastor Para su esposa Sus hijos Y cada uno señor De los que somos Esos colaboradores Y servidores En tu reino señor Te pedimos Que te quedes con nosotros señor Que llenes nuestros corazones De paz Que sobrepasen Todas las tormentas Y que seas tú señor Dándonos la victoria En el nombre poderoso De Jesús Amén señor Y amén Gloria a Dios Gloria al señor Gracias por habernos acompañado Gracias a usted Por estar ahí Comparta la red De Radio Bautista Del 89.7 A nivel nacional Y comparta El canal 17 El canal de la fe Que sabemos que Es de mucha bendición Para el territorio nacional Y fuera de nuestras fronteras Amén Y bueno Nos vemos el próximo lunes Si Dios nos lo permite Si Dios nos lo permite Aquí mismo En esta misma señal No se lo puede perder Y esto fue El culto de Familias en Victoria Mi casa y yo Serviremos a Jehová 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 Y solo aquí, señor